El informativo que largó el hospital es que está ocupando un puesto interesante en la lista de hospitales que tienen donantes de órganos con respecto a la provincia de Buenos Aires. Si bien el hospital municipal estuvo entre los 8 o 10 primeros durante todo el año, en este momento se encontraba ocupando el cuarto puesto de ese supuesto ranking de hospitales con mayor número de donantes, y eso era un reconocimiento al trabajo del equipo de procuración de la ciudad, que en realidad no es solo del hospital, pero al cual el hospital ha colaborado mucho. En líneas generales todos los órganos son importantes, porque determinan el tratamiento de una persona. Los riñones, por ejemplo, son importantes porque hay un montón de gente que está en lista de espera para trasplante renal que está en diálisis, pero hay otros órganos que son importantes porque son difíciles de procurar en condiciones para que puedan ser implantados, como el pulmón o el intestino, por ejemplo. Y las córneas que son una deuda que creo que tiene la sociedad, que sería fácil de resolver si pudiésemos declarar a todas las personas que fallecen, porque hay una lista grande de personas que tienen ceguera y que con un implante de córneas de una persona que falleció volverían a ver. Claro, ¿y todas las personas pueden ser donantes de córnea? En principio, en líneas generales, todas las personas pueden ser donantes en cuanto a la voluntad de serlo, ¿no? Y sí, son pocas las contraindicaciones para ser donante de córneas. La verdad que son pocas. La mayor parte de las personas que fallecen podrían serlo. Desde julio de este año empezamos a trabajar cuatro médicos. Antes estaba yo solo como médico, salvando al doctor Linares, que es el neurólogo del equipo, pero para selección y mantenimiento del donante y demás, estaba yo solo y ahora empezaron a trabajar tres médicas más, que son Sofía Klinsuk, Pilar Salas y Eugenia Furestadla, que es importante remarcarlo porque ellas están trabajando a donoren. Todavía no tienen resuelta una situación contractual y por lo tanto lo hace mucho más importante el sacrificio que ellas hacen porque nosotros hablamos hoy de 13 donantes en el municipal, pero nos levantamos noche por medio a las 2 o 3 de la mañana a ver un donante en algún hospital y todo eso lo hacen por sacrificio. y voluntad, está extremadamente claro. Y creo que eso es lo que brinda los resultados que hoy el hospital publica y que son la realidad del hospital. Creo que lo más importante es que la gente tenga previamente definido qué es lo que quiere que suceda con uno y sus órganos al momento de la muerte, pero los argentinos no somos eso, no somos previsibles o prevemos qué va a suceder después y a quién le dejamos la decisión o qué. La ley es sencilla, lo que hace es respetar la autonomía de la persona, es decir, si yo quiero ser donante lo soy, si no lo quiero no lo soy y si no dije nada para la ley somos donantes. Entonces le quita la responsabilidad a la familia de definir en esa circunstancia algo que por ahí equivocadamente puede responder por sí o por no, digamos, no quiero influenciar, aunque sea ese mi trabajo. Bueno, trata de defender la autonomía de la persona que falleció. La vida de una persona, un donante con muerte bajo criterios neurológicos puede salvar o cambiar la vida de entre 7 a 10 personas, así que vaya si es importante.